Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja realiza un servicio de ambulancia pasada a las 9 y 40 de la mañana en la calle 50 con carrera 28. En el sitio se atiende, se valora al señor John Edinson Casas de 27 años quien presentó laceraciones en miembros superiores, más contusión en abdomen por atrapamiento en reja de silorrazo. Queda a cargo de los patrulleros de la Policía Nacional, incidente atendido por nuestra institución bomberil en la calle 50 con carrera 28.